No sé cuál ni por qué fue el momento que me enamoré Pero al mirar me enloqueció y ya no puedo vivir sin ti El camino sin mirar, perdido ya en el mar Preguntándome, ¿dónde estarás? Sin tu amor no hay nada que valga la pena vivir Te quiero, te esperaré con ganas Que lo que siento está muy dentro Oh no, no Que no hay nadie como tú Escondida quizás en algún lugar Oh no Más allá de lo que llamas realidad Porque ya no sé dónde estarás Que la magia sigue y sigue Que las distancias dan igual Sigo aquí esperándote Y vuelve a mi lado, corre, vuelve Volveremos a encontrar Un lugar para ti y para mí No sé cuál ni por qué fue el momento que me enamoré Pero al mirar me enloqueció Y ya no puedo vivir sin ti Y ya no puedo vivir sin ti El camino sin mirar Perdido ya en el mar Preguntándome, ¿dónde estarás? Oh no Más allá de lo que llamas realidad Porque ya no sé dónde estarás Dígame que la magia sigue y sigue Que las distancias dan igual Sigo aquí esperándote Y vuelve a mi lado, corre, vuelve Y vuelve a mi lado, corre, vuelve Volveremos a encontrar Un lugar para ti y para mí Mire que la magia sigue y sigue Que las distancias dan igual Sigo aquí esperándote Y vuelve a mi lado, corre, vuelve Volveremos a encontrar Un lugar para ti y para mí Un lugar para ti y para mí Gracias.